En noviembre, disfruta del evento textil más importante del Ecuador. La Expo Andrade Marín 2017, la oportunidad perfecta para comprar, vender, conocer y disfrutar de nuestra industria textil. Shows artísticos nacionales, los mejores artistas están aquí. Porque está la Academia, Noe Morales, Margarita Luz, Chivas, Bandas de Pueblo, Gastronomía, Turismo Religioso, de aventura y cultura en un solo lugar. Vive, siente, la Expo Andrade Marín 2017 y comparte los 82 años de parroquialización de la tierra donde nace la historia y la herencia se vuelve parte de nuestras vidas. El 2 al 5 de noviembre en la fábrica textil Inbabura, organiza el Consejo Parroquial Urbano de Andrade Marín, apoya Municipio de Antonio Ante.